Bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos a ver un vídeo sobre una escopeta Una Mossberg 500 modelo Thunder Ranch Aquí podéis ver la escopeta, os voy a darle la vuelta Así es como viene en la caja Viene por un lado la escopeta Vamos a dejarla aquí, ahora la veremos Viene documentación y una correa Esta correa es un poquito sencilla Se podría mejorar, yo no recomiendo usarla Es tan sencilla que da un poco de respeto colgar la escopeta de aquí Pero bueno, para lo que vale una correa es mejor comprar, yo creo que es mejor comprar otra Aquí podéis ver Viene un candado de seguridad para la escopeta Con el logotipo de Mossberg Un documento sobre la seguridad en las armas Sobre la manipulación de armas Publicidad de la NRA Y ahora Viene un certificado del banco de pruebas de Ibar Donde se puede ver que está aprobada la escopeta calibre 12 a 1320 bares Más documentación sobre seguridad de las armas Y el manual de usuario con una corrección sobre el disparador Sobre el ajuste de la dureza del disparador Que se puede ajustar y ahora lo veremos Esto es lo que viene con la escopeta Y aquí Aquí vemos el arma Bueno, aquí tenemos lo que es el arma propiamente dicha Viene con un guardamanos marca Fab Defense De Israel Este guardamanos Tiene En la parte de abajo Un raíl Para accesorios Y otro más pequeño en cada lado Son Aquí los tenemos Es bastante cómodo La verdad que es bastante cómodo Tenemos El cañón De 18,5 pulgadas 47 centímetros de cañón Es un cañón cortito Choque cilíndrico fijo No se puede intercambiar Es como viene El freno de boca Cumple bastante bien su función Es bastante Bastante considerable el picado que tiene Porque según el fabricante Esto es una bocacha rompe puertas Entonces Pues bueno Punto de fibra rojo En la parte delantera En la parte trasera No tiene ninguna Ninguna ayuda Ninguna alza Ni nada por el estilo Como todas las Morber El seguro lo tiene aquí arriba No en el guardamontes Aquí está la palanca Para desbloquear la corredera Si no hemos disparado Una vez que cierras Y entra un cartucho La corredera ya no se mueve A no ser que pulses aquí Para sacar el cartucho Y que suba otro Luego tenemos La culata De polímero También de fibra Esta culata De fibra Viene lisa No tiene ningún picado En el pistolete Ni en ninguna zona Desde esta zona Donde empieza Hasta aquí Sin contar Sin contar la cantonera Tiene 27 cm Es una culata muy cortita 1,5 cm La cantonera En total 28 cm Y medio de culata Es un arma Pues Táctica Es un arma Para Para espacios reducidos Por eso tiene tan pequeña La culata Y el cañón Para que sea más manejable Y ahora Vamos a ver Como se desmonta El desmontaje básico De la escopeta El desmontaje De todas las piezas internas Del cajón de mecanismos Y el guardamanos Para desmontar la escopeta Lo primero que hay que hacer es Soltar el cañón Se suelta con esta rosca Sable estirando hacia afuera Aquí lo tenemos Vamos a dejarlo arriba Luego Lo siguiente es Quitar este pasador El único pasador Que tiene la escopeta Aquí en el Armazón En el cajón de mecanismos Se quita con cualquier punzón O botador Se quita el El pasador Y con esto Sale el disparador Completo Sale todo el grupo De disparo de la escopeta Después Tiene Dos varillas Una Cada lado Del cajón Seguido Se saca Esta pieza Y el cerrojo El guardamanos Y la teja Eso es con el seguro puesto Porque si no La teja Tenéis que cerrar Para sacar Sacar los dos tetones Y no os va a dejar Si la pieza está adelante No os va a dejar sacar Hacer de la pinza esta Para sacar El elevador Y así Ya está Desmontada De forma básica La escopeta Ahora Pues se podría limpiar Hacer lo que Lo que haya que hacer Tiene aquí un tornillo Tiene aquí dentro Un tornillo El disparador Quitando el pasador El tornillo Que hay Es un tornillo Con cabeza bien Apretándolo Aflojándolo Lo que hacemos es Que esté Más duro O menos El disparador De la escopeta Podemos ajustar la dureza Ahora que la escopeta está Desmontada Vamos a aprovechar Para ver Aquí podéis ver Como es El sistema De bombeo De la escopeta Como funciona El guardamanos Tiene esta posición Aquí puesto Y el cierre En esta parte Entra Esta pieza Que podéis ver Este ganchito Que tiene Esta especie De De gancho Entra ahí Queda encajado Y El guardamanos Viene aquí Viene aquí Al mover el guardamanos Hacia delante Y hacia atrás Mueves El cerrojo La cabeza del cierre Aquí veis Al mover el guardamanos Como sube Esto pasa Aquí dentro Sube Y baja Y lo que hace es Abrir y cerrar la escopeta Para volver a montar la escopeta Lo primero que hay que hacer es Con la posición De seguro Puesto Porque si no No entraría Hay que poner El elevador El seguro dentro Tiene una pieza Que si está el seguro quitado Si está el arma Para la posición de hacer fuego Viéndose el puntito rojo No va a entrar El elevador De los cartuchos Queda suelto Hasta que pongamos El resto de piezas Después Hay que poner El cerrojo El cerrojo Viene con la parte esta Donde está La abertura Más grande Donde se ve el muelle Y demás Hacia arriba Aquí Se mete por el agujero Donde va a ir luego El cañón Se mete Más o menos Tienes que meter Hasta la zona Donde está Este trocito Más grande Donde está Más abierto Es donde viene luego El El disparador El grupo del disparador Lo metéis Una vez metido Lo siguiente Es el guardamanos Guardamanos Lo metéis Aquí Y las varillas Tienen que entrar En los agujeros Tienes que ayudarles Un poquito No entran directamente Tienes que Bajarlas Y encararlas Con los agujeros Hasta que no las encaréis No va a entrar Y una vez que ha entrado Aquí dentro Tienes que Que ayudarles también Un poquito Hacia abajo Para que entre Este juego Que tiene Para que entre En su En su raíl Después Las ponéis Más o menos Ahí veis Donde están las varillas A esta altura La altura De las aberturas Que digo Para Poder poner La pieza Que conecta El cerrojo El cierre Con las varillas Empujadoras Estas Una vez puesto El cierre Y La pieza Que conecta Con el guardamanos Más o menos Dejándolo A esta altura Que vamos Diciendo Hay que poner Estas dos varillas Estas dos varillas Una tiene un tetón Y aquí hay un agujero Y en el otro lado no Entonces la del tetón Viene aquí Y esta forma Tiene un lado plano Y el otro curvado El curvado Va adelante En la dirección Del cañón Digamos Y es la forma Esta de aquí Encaja ahí Va por un raíz Tiene un rebaje Mejor dicho Donde encaja esta pieza Y esta otra Lo mismo Tiene una parte lisa Y una parte Curva La parte curva Va adelante Las ponemos las dos Y hay que sujetarlas Porque se caen Se quedan sujetas Al meter el disparador Si no las sujetamos Mientras tanto Al poner el disparador Con el movimiento Se nos van cayendo Y luego no No funciona el arma Tenemos que volver a intentar El disparador Es mejor Meterlo Primero de adelante Y luego de atrás Para que sujete Las varillas Mientras varilla Las sujetamos con la mano Se mete Sin más Empujando hacia abajo Y ponemos el pasador El pin Para eso Tenemos que jugar un poquito Con el disparador Subiendo y bajándolo Metiéndolo más y menos Para que encaje justo En la posición Y una vez metido La escopeta Ya funciona Ahora nos queda el cañón El cañón Con la escopeta Abierta Abierta Por uno del cubo Ahí A medias Tiene que estar Para que no estorbe el guardamanos Y no estorbe el cerrojo Lo metemos Y es simplemente Volver a roscar Y con esto Ya tenemos la escopeta Montada por completo otra vez Y funcionando Y funcionando Y funcionando Y funcionando Y funcionando Y funcionando